la otan ha quedado completamente expuesta el fracaso total de selensky del propio del propio grupo militar y por supuesto la forma en la que rusia ha destrozado la infraestructura ucraniana es una forma es una forma más de demostrarle a occidente que están jugando con fuego y que si se acercan más podrían quemarse vamos a hablar el día de hoy acerca del envío de armas de eeuu a israel ha revelado la mentira de que kamala harris está trabajando para lograr un alto al fuego o simple y sencillamente una forma una forma de tratar de calmar calmar el impulso que tienen muchos muchos en eeuu por tratar de detener este conflicto todos todos menos menos el partido demócrata también hablaremos del canciller alemán que está completamente alarmado asustado por el éxito electoral de la derecha de este fin de semana y también eeuu confiscó el avión de nicolás maduro de esto y mucho más hablaremos el día de hoy aquí en el chapucero usa y para que se queden con nosotros con toda con toda la información y arrancamos rápidamente con este tema tan impactante que son las fuerzas armadas de rusia que llevaron a cabo precisamente un ataque masivo contra varios objetivos en ucrania objetivos que son la infraestructura precisamente la infraestructura energética del país y también la industria de la defensa industria de la defensa entre comillas porque se supone que toda la defensa de ucrania se le están proporcionando los países de la otan eso sí también la intención es que en su momento selensky pueda defenderse él solo o por lo menos que intente que intente defenderse solo pero rusia ya tenía la intención de responder lo platicamos en un vídeo anterior a un ataque a un ataque con casi 160 drones que ocurrieron este fin de semana ese domingo y que por supuesto llegaron a diversas regiones de el territorio ruso después de este ataque moscú dijo ok quieres jugar juguemos y lo hizo llevó a cabo un ataque contra los objetivos en ucrania y fueron todos completamente alcanzados en una actualización publicada por el canal de telegram del ministerio de la defensa de rusia las instalaciones las instalaciones que fueron destruidas con armamento de alta precisión y largo alcance así como con drones kamikaze estos edificios atacados se utilizan para la producción y reparación de aviones y misiles al igual al igual que lo que sería como tal la él al igual que el sistema energético del país el ejército ruso también atacó lugares de ensamblaje y almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados los famosos drones así como puntos de despliegue temporal para formaciones nacionalistas y mercenarios extranjeros para que estos mercenarios digamos estos estadounidenses no se pongan tan cómodos no sientan que ya van a llegar a rusia tranquilos sin ningún problema que nadie se va a dar cuenta o que incluso que incluso la intención de estos digamos mercenarios es simple y sencillamente simple y sencillamente llegar a atacar y destruir y que nadie se dé cuenta de dónde viene ya sea eeuu francia estonia letonia de donde quieran de donde quieran ah por cierto en lituania están construyendo actualmente una nueva base militar para que alemania pueda pueda como tal colocar a sus militares en este territorio para ayudarlos a defenderse y sobre todo se supone se supone que el ejército ruso ya le dio un mensaje a lituania dijo que esto solo los los está impulsando la otan la construcción de esta base como una muestra más de su expansión no porque tengan la intención de defender sino para poder controlar a todos y cada uno de los países pero bueno en este caso estas estos despliegues temporales para los mercenarios extranjeros también fueron destruidos de acuerdo con el ministerio de la defensa afirmaron que todas las instalaciones designadas han sido atacadas para donde como tal llegan estas personas del extranjero y también donde se ensamblan y guardan los drones ya sacaron 150 bueno el resto el resto fue rápidamente destruido además el ministerio afirmó que las fuerzas rusas habían atacado utilizando aviación táctica drones misiles y artillería varias concentraciones de fuerzas enemigas y equipo militar en 143 distritos si selensky puede atacar 12 regiones rusia puede atacar 143 distritos en un solo día este ataque este ataque precisamente es la respuesta de ucrania después de que ucrania lanzó su ataque masivo con drones contra el territorio ruso durante este fin de semana el ministerio dijo como tal que iba a responder y lo hizo de forma digamos que ordenada lo hizo de forma exacta a precisión a diferencia de selensky que simple y sencillamente lanza un misil con bombas de racimo y que caiga donde quiera en la región de belgorod que lanza un par de drones no importa si alcanza a llegar a esta instalación petrolera o no lo importante es destruir la mayor cantidad de territorio ruso posible y en este caso lo platicamos fueron 158 drones que se utilizaron por parte de ucrania y todos todos fueron derribados o interceptados con esta nueva tecnología para su guerra electrónica que tiene rusia con la intención por supuesto de destruir los drones que logren cortar la señal y estos automáticamente se derrumban digamos digamos que moscú tiene la intención de poco a poco demostrarle a selensky de demostrarle a rusia de demostrarle a la otan que si ellos siguen atacando moscú seguirá respondiendo y lo hará lo hará cada vez más fuerte un par de drones un par de misiles está bien pero si lo siguen molestando definitivamente no solo selensky se va a quedar sin luz si no harán un ataque significativo para que toda la infraestructura o la poca infraestructura energética y de defensa que le queda a selensky sea destruida en cuestión de días ya están cansados ya están completamente cansados de que selensky un día llora porque no tiene armas y al día siguiente casualmente tiene millones de drones tiene todas las armas todas las municiones y misiles ya que está cansado y por supuesto están contando los días para que lleguen las elecciones en eeuu y finalmente esta guerra termine no no porque digamos teman de eeuu sino que como eeuu actualmente con el gobierno actual es el que está impulsando el conflicto saben que en el momento en el que eeuu se vaya bueno biden se vaya esta guerra prácticamente habrá llegado a su fin y bueno por el otro lado nos vamos a un tema político que sería las elecciones las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana en en alemania son elecciones regionales en este caso y hubo un evento muy importante muchos dirán no creeremos la derecha ok independientemente de tu ideología derecha izquierda en este caso en en este caso vamos a hablar más específicamente de la oposición del gobierno actual de Olaf Scholz porque porque para muchos Olaf lo único que ha hecho es incarse ante eeuu decirle que todo está bien que van a aceptar absolutamente todo lo que le digan a cambio de nada a cambio de un par de migajas en serio alemania era la economía más importante de la unión europea era el corazón de la industria en la unión europea y hoy ni siquiera puede acercarse a lo que algún día fue y esto obviamente lo sienten los ciudadanos el partido de Olaf Scholz va a desaparecer el partido de Olaf Scholz finalmente está sintiendo la presión que los ciudadanos sienten cada invierno que los ciudadanos sienten cada vez que salen a un supermercado que intentan comprar algún artículo de primera necesidad incluso o cuando intentan pagar la renta o cuando no les alcanza para pagar sus hipotecas o cuando no les alcanza para pagar sus tarjetas cuando no les alcanza para comer en este momento los ciudadanos se están levantando y dicen estamos hartos durante durante las elecciones parlamentarias en alemania bueno en la unión europea alemania demostró en este caso que estaba molesta con el gobierno de Olaf Scholz lo demostraron porque su partido si bien obtuvo un 16 por ciento de los votos sino mal recuerdo porque estaba muy parejo con lo que fue francia el partido alternativa para alemania el partido de derecha de este país logró darle no sólo el doble de participación sino una una victoria significativa en este caso en lo que fueron las elecciones regionales de este fin de semana nuevamente se impusieron al partido de Olaf Scholz y nuevamente demostraron que los ciudadanos están cansados de su gobierno pero el canciller alemán en lugar de reconocer no sólo su victoria sino que su gobierno sus elecciones sus decisiones los han llevado a una a un estado de de pobreza a un estado lamentable de perder la industria perder absolutamente todo lo que caracterizaba alemania dice no mejor que el partido de la derecha alternativa para alemania se mantenga fuera de los gobiernos locales a pesar del éxito del partido en estas elecciones que se vaya que se vaya que no se acerque porque no compartimos las mismas ideologías y habrá un choque entonces no se podrá gobernar bien este partido logró su primera victoria en las elecciones regionales de acuerdo a las proyecciones y de acuerdo sobre todo al al primer conteo lograron obtener la victoria en el estado federado de turingia y también quedaron en segundo lugar en sajonia las autoridades alemanas han descrito al partido como extremista y de extrema derecha según a la sol los resultados son preocupantes en esta declaración que hizo a los medios de comunicación ha llegado a considerar que en calidad de diputado del partido social demócrata nuestro país no puede ni debe acostumbrarse a este tipo de acciones a la extrema derecha que alternativa para alemania está dañando al país está debilitando la economía dividiendo la sociedad y arruinando la reputación de nuestro país en serio eso dijo la sol sí el partido de la oposición es el que está dañando la reputación no es él no es él que alincarse ante eeuu perdió toda la industria que al hacer como si nada estuviera ocurriendo destruyeron los gasoductos nordstrom destruyeron la inversión del país en estos gasoductos no pueden hacerle frente a la crisis energética económica no pueden hacerle frente a absolutamente nada y es la oposición que no gobierna pero es la oposición la que está dañando la reputación cuando incluso su política de puertas abiertas ha demostrado ser un fracaso vimos un terrible hecho que ocurrió hace dos semanas y precisamente el tema de la migración ilegal que es el punto fuerte de la derecha o en este caso de este partido alternativa para alemania ha demostrado en esta situación que los ciudadanos ya no quieren hablar de migración que al contrario están exigiendo que ya no se abran las puertas de alemania olaf schultz tuvo que aceptar ese hecho tuvo que decir que iban a regresar a los inmigrantes que iban a poner sanciones que iban a tratar de ser más fuertes en el tema de la de contener la inmigración ilegal pero lo hicieron porque los ciudadanos lo exigieron nada más no porque realmente quieran la política de la schultz es la misma que la de úrsula y toda la agenda 2030 puertas abiertas pero en ambos estados el principal rival de este partido alternativa fue la unión cristiano demócrata de tendencia conservadora en la oposición mientras que el spd y el partido demócrata libre ambos miembros de la actual coalición gobernante junto con los verdes quedaron completamente fuera de los tres primeros puestos el recién llegado izquierdista bsw liderado por la diputada sara waken next quedó en tercer lugar en ambas elecciones y este este tema hay que tenerlo en consideración sobre todo porque ella fue la que recibió un ataque hace unos días una persona le lanzó pintura roja y obviamente quedaron muchos ciudadanos conmocionados pero en este caso el partido de Olaf schultz ha quedado fuera ya nadie lo quiere schultz dijo que si bien el resultado fue amargo para su partido el socialdemócrata al menos había evitado abandonar por completo el parlamento estatal contrariamente a algunas predicciones también dijo a todos los partidos democráticos que deberían formar gobiernos estables sin extremistas de derecha o sea únicamente su partido es el que debe de gobernar no puede haber oposición el líder nacional de alternativa tino grupala insistió en que los votantes de turingia habían dado a su partido un mandato claro para gobernar su estado porque la principal política de este partido es la oposición a la inmigración aunque también es muy crítico con las posiciones de política exterior adoptadas por la fuerza dominante en alemania este funcionario ha rechazado el continuo y costoso apoyo a ucrania contra rusia bajo el gobierno de schultz e incluso ha insistido en que se devuelve el gas natural ruso para impulsar el crecimiento económico alemán estamos hablando de que los ciudadanos alemanes por lo menos de estos estados que acaban de tener sus sus elecciones le están diciendo a blaf schultz uno que ya no quieren inmigrantes y dos que quieren volver a hacer negocios con rusia porque su economía estaba bien con rusia no les conviene tener una alianza con ucrania punto si son las personas o en este caso los políticos que están prometiendo esto que le están diciendo a los ciudadanos necesitamos acercarnos al gas ruso necesitamos decirle adiós a los migrantes y los ciudadanos salen y votan por ellos es porque es lo que quieren los ciudadanos no lo que quiere el político porque al final los políticos del partido de schultz ni siquiera alcanzaron el cuarto lugar simple y sencillamente los ciudadanos están cansados de las guerras que ellos no lo quieran aceptar es una situación completamente diferente por el otro lado por el otro lado nos vamos hasta estados unidos estados unidos nuevamente con sus políticas de confiscar de sanciones de justificar justificar todas y cada una de sus acciones que si fuera otro país como por ejemplo rusia todos estarían condenando a vladimir putin por este hecho pero bueno en este caso el gobierno de los eeuu acaba de confiscar un avión supuestamente utilizado por el presidente venezolano nicolás maduro alegaron que viola las sanciones de washington contra caracas los estadounidenses revelaron que los estadounidenses han acusado a maduro de narcotráfico y se han negado a reconocer sus victorias en las dos últimas elecciones presidenciales venezolanas calificando en es en la primera a juan guaidó como el presidente electo que ya sabemos que no sirvió de nada porque cuando llegó la pandemia juan guaidó desapareció mágicamente y luego acabó en eeuu en una mansión en miami sin ningún ningún problema y por el otro lado en estas segundas elecciones tienen como tal a edmundo a edmundo gonzález siendo reconocido como el presidente electo por parte de eeuu y de la unión europea y de todos aquellos que siguen la corriente de eeuu por supuesto y desconocen a maduro nuevamente como presidente esto es algo ya común a eeuu no le gusta reconocer a maduro porque maduro no está dispuesto a entregarle los recursos a eeuu la confiscación de este avión de acuerdo con un comunicado oficial la confiscación de este avión del jefe de estado extranjero es algo inaudito en materia penal estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses recordemos que las sanciones estadounidenses funcionan sobre todo en digamos en los países que hasta cierto punto no reciben un apoyo por parte del extranjero pero sobre todo que no han logrado librarse de la economía estadounidense en el caso de rusia después de prepararse los últimos diez años diez años digamos que ocho porque fue en el 2014 cuando se llevó a cabo el la guerra el golpe de estado en el donbass y precisamente todo este conflicto con ucrania putin ya sabía que la situación se iba a complicar entonces se empezó a preparar y ya cuando cuando venía a eeuu con todas sus sanciones bueno rusia ya tenía preparado un digamos un plan b para poderse acercar a otros países y continuar con sus negocios sin que las sanciones estadounidenses lograrán golpear su economía todo lo contrario logró hacer que la economía estadounidense esté en una situación muy lamentable incluso su deuda en este momento es impagable así y la deuda sigue subiendo por supuesto pero eeuu está muy confiado con sus sanciones a los países que regularmente bueno que a estas alturas venezuela lleva años años con las sanciones sobre el país sólo eeuu puede acercarse a hacer negocios con esta nación y nadie absolutamente nadie es capaz de evitar estas sanciones de eeuu porque todos necesitan ese petróleo que logra llevarse washington de venezuela porque cuando eeuu necesita petróleo no levanta las sanciones las digamos las ponen pausa y sólo él puede entrar al país y sólo las empresas estadounidenses pueden trabajar en el país se llevan el petróleo y ya más adelante se lo revenden a otras naciones y luego vuelven a poner las sanciones para seguir controlando a la nación en este caso un funcionario de washington recalcó que nadie está por encima de ellos y por eso por eso pueden seguir sancionando a venezuela y quedarse obviamente con todo lo que quieran de acuerdo con ese medio de comunicación cnn el avión vale alrededor de 13 millones de dólares y fue confiscado en cooperación con las autoridades de república dominicana el medio no identificó el avión y se limitó a decir que fue confiscado en este país y trasladado casualmente a miami florida capaz y son a miami florida son capaces de regalarle este avión a juan guaidó úsalo para que vayas a venezuela cuando quieras o a dubai o a cualquier lugar que te interese en la incautación participar en los departamentos de seguridad nacional comercio y justicia el miami el miami herald identificado el avión como ok el miami herald identificó el avión como un de sol falcon 900 x un jet corporativo de fabricación francesa que anteriormente había visitado cuba brasil y san vicente y las granadinas a menudo con maduro a bordo parece estar registrado en san marino el herald también citó registros de la administración federal de aviación de eeuu que muestran que una empresa con sede en florida vendió el avión a una empresa de san vicente que luego la revendió a san marino el gobierno estadounidense justifica la incautación de este avión precisamente por este hecho alegan que el revendedor era una empresa fantasma venezolana y la venta violaba las sanciones a venezuela los funcionarios estadounidenses describieron este avión como el equivalente venezolano al air force once de eeuu once como el equivalente venezolano al air force one de eeuu y señalaron que maduro lo ha utilizado en varios lugares no quedó claro cómo terminó en la república dominicana ya que venezuela suspendió los viajes aéreos comerciales con esta isla después de las elecciones pero eeuu pretende pretende confiscar este avión como o mediante un proceso de decomiso de activos esto significa que en teoría venezuela podría impugnarlo en los tribunales si logra encontrar una forma nuevamente de eludir las sanciones algo que es en este momento prácticamente imposible pero bueno digamos que están acostumbrados están acostumbrados a tomar absolutamente el control de todo quedarse con aviones quedarse con absolutamente todo definitivamente eeuu puede puede ser puede ser el país que acusa que señala a otras naciones la sanciona pero cuando es él el que comete los digamos los errores todos se quedan completamente callados absolutamente todos si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima